Nos encontramos en la emblemática ciudad de los vientos, Chicago, para un evento de NASCAR que está destinado a hacer historia. Por primera vez, el Gran Bar se transformará en un circuito de alta velocidad. Un rugido de motores y adrenalina como nunca antes se ha visto. Esto es NASCAR. Esta es la carrera callejera de Chicago. Es sábado y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Cada equipo, cada piloto está preparándose para lo desconocido, ansiando hacer historia en el primer circuito callejero, en los 75 años de NASCAR. Este circuito urbano, de 12 curvas y 2.2 millas, llevará a los corredores a través de las icónicas calles de la ciudad de Chicago, serpenteando en Gran Bar. ¿Qué tan difícil es manejar en un circuito callejero como este? Es difícil, es diferente. Tienes que ser más preciso, tienes que ser más exacto. Un error cuesta muy caro. Tienes que manejar al límite siendo perfecto, lo cual no es fácil. En una pista normal como Sonoma, Watkins Lane, haces un error y te sales un poquito y cosas así. Aquí, eso es todo, ¿no? El domingo llegó acompañado de una intensa lluvia que retrasó la carrera, pero no impidió que los fanáticos disfrutaran del evento. Sin embargo, esta precipitación sin duda incrementó la tensión entre los pilotos, ya que hizo que la pista se volviera aún más complicada. Son un poquito de locos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que la lluvia pare un poquito, porque ahorita en estas condiciones no son condiciones realmente para correr, es demasiada lluvia. No podemos poder ni siquiera ver y vamos a estar... Realmente no va a ser una carrera normal. Sería mejor si tuviéramos un bote. Pero vamos a ver qué pasa. Se supone que el clima va a mejorar un poquito en los próximos minutos y ojalá que así sea y podamos salir a poner un buen show para toda la gente. Después de la tormenta, finalmente llegó la calma y junto con ella la bandera verde que marcó el inicio de una carrera histórica y apasionante por las calles de Chicago, despertando la alegría y el entusiasmo de todos los aficionados presentes. Es maravilloso, maravilloso, de verdad que no, no lo esperaban, pero está estupendo todo y me siento orgulloso de que también tenemos un corredor mexicano y estamos bien. Vengo con mi hija también y estamos pasándola de maravilla. Bien orgulloso de estar apoyando nuestro equipo Track House con el señor Daniel Suárez y estamos bien felices. El circuito callejero de Chicago no escatimó en emociones y luego de 78 vueltas cayó la bandera cuadros teniendo como triunfador al auto número 91 del equipo Track House del que hace parte el piloto mexicano Daniel Suárez. Es espectacular, aquí en Chicago es lo mejor que puede haber, ojalá y sigan continuando las experiencias emocionales aquí en Chicago por los dos años más que tienen contrato y soportamos a Daniel Suárez que es nuestro hispano de Monterrey. Muy impresionante, estábamos muy cerca, es mi primera carrera de NASCAR y la verdad me gustó mucho y yo creo que de hoy en adelante voy a seguir viendo por la televisión o en vivo las carreras. Cae la noche en Chicago y con ella el final de una histórica carrera llena de emociones desde principio a fin. Yo soy Alfredo Suárez y me despido, hasta la próxima.